¿Qué es el tubo de PVC hidráulico? Tubo de CPVC Este tubo es económico, es rígido y un poco frágil. A diferencia del tubo de PVC hidráulico, este sí se puede usar para agua caliente. Sus diámetros son de media pulgada a dos pulgadas. Para instalarlo necesitamos arco y segueta y cemento para CPVC. Conexiones de CPVC Un cople sirve para unir dos tubos. Un codo de 90 grados sirve para cambiar la dirección de un tubo a 90 grados. Un codo de 45 grados sirve para cambiar la dirección de un tubo a 45 grados. Un codo con oreja es como un codo a 90 grados pero tiene unas orejitas para atornillarlo. Un codo pipa de 90 grados es un codo de 90 grados pero con un extremo más pequeño para insertar un tubo. Una T pareja sirve para unir tres tubos del mismo diámetro. Una reducción bushing sirve para cambiar el diámetro de un tubo. De un lado entra un tubo de un diámetro y del otro lado entra un tubo de diámetro menor. El tapón capa sirve para cancelar una salida de agua. Adaptador macho. De un lado es cementado y del otro lado tiene una rosca exterior. Adaptador hembra. De un lado es cementado y del otro lado tiene una rosca interior. Un adaptador macho con acero inoxidable. Este tipo de adaptador. De un lado es de CPVC y se une con cemento para CPVC. O se dice que es cementado y del otro lado tiene la rosca exterior de acero inoxidable. También los hay con una rosca de cobre. Adaptador hembra. Con acero inoxidable. Igual de un lado es cementado y del otro lado tiene una rosca interior de acero inoxidable. También los hay con cobre. Y una tuerca unión que sirve para poder retirar un tramo de tubo sin tener que romperlo. De un lado se pega un tubo. Del otro lado se pega otro tubo. Y en el centro tiene una tuerca unión que se puede desatornillar para quitar el tubo. Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte.